Quiero cambiarle de tema y preguntarle por la siguiente noticia, que dice Sánchez permite al País Vasco crear una isla fiscal para grandes fortunas. Señora Danero, aquí esto es a la carta, si quieren... Sobre todo aquí, que yo creo que tiene mucha cara el Gobierno Vasco, tanto el Perú como el Partido Socialista, porque ellos votan en el Congreso a favor de que a todos los demás tengamos más impuestos, o en este caso impuestos a grandes fortunas, etcétera, y dicen, ah, no, pero a nosotros que no nos afecte. Pero eso mismo ocurrió con deflatar la tarifa. O sea, no hay que olvidar que en el País Vasco la tarifa del IRPF está deflatada. Y si me hago para el resto de España, que nosotros con otros, bueno, el Partido Popular lo pidió, lo pidió Vox, etcétera, a todos los partidos de la oposición, pedimos deflatar la tarifa para toda España y el Partido Socialista, el PNV, votaron que no, pero en el País Vasco la deflata, por lo tanto, es más de lo mismo, ¿no? Eso es tener, pues, es bastante cara a la hora de apoyar al Gobierno en este caso, ¿no? Porque le apoya que perjudique al conjunto de los españoles, eso sí, como a mí me puede perjudicar, no la parte que me perjudica a mí, ahí no, ahí no la tocas. Gracias.